¿Qué es la aplicación de lectura por niveles? 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 ¿Cuántas grabaciones os han mandado? Todo esto lo tenéis para consultarlo de cara al año que viene. Y también otro punto a favor es que muchas veces nos vamos de vacaciones a un sitio que no tiene internet, que no tiene conexión a internet, cada vez menos, pero hay veces que nos ocurre o simplemente que los papás a lo mejor no quieran dejarle el teléfono con internet a sus hijos. Entonces los niños pueden seguir utilizando la aplicación sin tener conexión a internet, siempre y cuando se conecten más o menos una vez por semana para que puedan descargarse todos los libros que no se han descargado o puedan hacerles llegar las grabaciones a sus profesores. Esto es de cara a la vuelta en septiembre. La aplicación está diseñada para utilizarla en dispositivos móviles, pero sí que es cierto que nosotros como profesores muchas veces trabajamos más con un ordenador portátil que con una tablet o un móvil. Por lo tanto, aquí os damos unas breves pinceladas de un programa que se llama BlueStack que lo que hace es reproducir en la pantalla de nuestro ordenador la aplicación como si fuese en una tablet. Entonces aquí tenéis un poco la guía rápida de cómo hacerlo. Descargar la aplicación, abrir el archivo, ir a mis juegos, abrir Google Play, iniciar sesión con una cuenta Google, buscar la aplicación de X, descargar la aplicación e iniciar sesión. Desde casa, pues bueno, nosotros lo que haremos será enviaros unos códigos QR, que ahora os explicará un poquito Verónica cómo hacerlo. La verdad es que es bastante fácil, sobre todo para los papás. Y con ese código QR, pues ya los niños pueden acceder desde el dispositivo que sea en su domicilio. Y seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, ya que bueno, pues publicamos cositas interesantes o bueno, que creemos que van a ser interesantes para vosotros. Y nada, para terminar, pues bueno, decir que estamos ahora mismo trabajando con este proyecto piloto, pero que bueno, seguimos desarrollando novedades y bueno, pues trabajando para que la aplicación se... Muy buenas tardes. Mi función aquí es muy fácil porque es simplemente enseñar todo lo que ya han explicado mis compañeros. Entonces me ha tocado la parte más sencilla. Realmente ahora lo que estamos viendo sería la pantalla que podría ver cualquier docente, una vez tenga el acceso a la plataforma. Entonces, supongo que ya domináis la plataforma, pero bueno, por si acaso yo voy a comenzar desde un nivel muy básico. En la parte de arriba, aquí tendríamos el idioma elegido para trabajar. En este caso, nos interesa fomentar la competencia lingüística de un segundo o de un tercer idioma. Y una cuestión muy importante que nos permite esta aplicación es que normalmente los deberes de verano, que se mandan las cuestiones de refuerzo, si hay alguna cuestión en inglés suele ser de comprensión lectora. Y si nosotros podemos utilizar todos los beneficios que nos ofrece esta aplicación, el niño además podrá trabajar la competencia lingüística en su totalidad, tanto en su vertiente expresiva como en la vertiente de comprensión. Porque, como ya han dicho mis compañeras, suele ser bastante complicado que los padres puedan ofrecer un buen modelaje, por ejemplo, de la fonética inglesa. Y gracias a esta aplicación, el niño puede trabajar la expresión porque puede grabarse a la vez que la comprensión de un sistema lingüístico proporcionado por hablantes nativos y seguir en la línea de lo que ha trabajado en la escuela. Esto, por ejemplo, como ya ha explicado mi compañera, nos tendríamos que registrar en un nivel determinado. Por ejemplo, yo soy maestro de segundo de primaria, pero el nivel de mi clase lo estableceríamos en un nivel 2, por ejemplo, un nivel inicial, pero un pelín avanzado con riqueza de vocabulario. Bueno, pues entonces durante el verano se daría acceso a todos los niños de esa clase a la cantidad de libros que están en el nivel 2. De manera que los niños, pues de una forma totalmente lúdica y un poquito a lo que les apetezca, por ejemplo, podemos recomendarles que al menos una vez a la semana se conecten, entrarían en un libro y las opciones que tienen es, podrían leerlo, como ya hemos dicho, siempre van a tener las animaciones que les ayuden a adquirir mejor por el vocabulario y la comprensión lectora. Y además, en la parte de arriba podemos tener el listening. Con lo cual, bueno, ya lo han puesto mis compañeras, no hace falta que yo os lo muestre, pero bueno, los niños tienen ese estímulo, esa alimentación auditiva, fonética, y además, como está muy adecuada al nivel lector, los niños lo pueden adquirir de una forma totalmente natural. Cuando han acabado de leer los textos, tenemos estas preguntas de comprensión y además podemos habilitar la función de grabar. A mí no me sale porque lo estoy viendo en modo profesora. Es un funcionamiento muy sencillo, esto sería la vista que tienen los alumnos y nosotros podríamos monitorizar de cara a septiembre el trabajo que se ha realizado o que no se ha realizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente, como maestro, entramos en nuestra cuenta, es una cuenta que os ayudaríamos a crear y entramos en una clase. Por ejemplo, voy a elegir la clase Pollitos. Si nosotros damos aquí en la parte de información, accederemos, por ejemplo, en la clase Pollitos se ha registrado para tener acceso al idioma inglés y en el curso 1, que se correspondería con el nivel 1 y el nivel 2. Si nosotros apretamos aquí, directamente generaremos el código QR de cada niño y simplemente le podemos dar, por ejemplo, dándole a imprimir y ya nos sale un código QR asignado a cada uno de los alumnos. Esto simplemente podríamos recortarlo y pegarlo en la carpetita o en la agenda de cada niño o incluso podríamos enviárselo por correo. Esto cada colegio tiene un sistema. Podríamos apretar aquí, enviar por e-mail y si, por ejemplo, tenemos una plataforma de contacto con todos los padres, pues al e-mail del profesor que se haya registrado en esta aula, directamente recibe un enlace con cada código QR, de forma que se puede enviar directamente por e-mail. Es una forma muy sencilla y cada padre lo puede gestionar porque ese código QR se puede entrar desde un dispositivo o desde un teléfono móvil. Entonces, resulta realmente sencillo. Y como ya han explicado mis compañeros también, no es necesario estar conectado siempre a internet. Por ejemplo, os voy a enseñar el perfil de un estudiante, que esto es lo que nosotros como docentes podríamos ver. Por ejemplo, pollito 4. Si puedo. De acuerdo, entonces podemos ver su perfil. El idioma sería el inglés. El progreso en la última semana o en el último mes, que es lo que nos va a interesar. Y después, por ejemplo, las grabaciones que haya realizado. Esto es muy importante. Las grabaciones las realiza el niño y nosotros simplemente lo que podemos es escucharlas. Y si el niño ha realizado una grabación y no le gusta o normalmente lo que suelen hacer es intentar copiar el acento, copiar la pronunciación, el niño la puede borrar y editar. Entonces, nosotros también tendremos una muestra de todo el progreso que ha ido realizando. Por ejemplo, vamos a escuchar esta grabación de este niño. Bueno, entonces podríamos ver. Podríamos comprobar si realmente está practicando la pronunciación. Realmente estas serían las posibilidades que ofrece para trabajar en el verano la competencia lingüística en inglés. Gracias.